Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien. En el video les estaré compartiendo algunos trucos rápidos del iPad y algunos tips para que logren sacarle el máximo provecho a sus dispositivos. Espero que les guste el video y comencemos. ¿Qué es lo primero que les quiero mostrar? Y se va a tomar una captura de pantalla. Luego seleccionamos aquí arriba página completa y se va a tomar de absolutamente toda la página, no nada más de la primera. Y aquí podemos ver cómo se tomó captura de todo el artículo. Ahora, por ejemplo, aquí hay muchas cosas que yo no necesito, por ejemplo, anuncios, etc. Para recortar esto, como cualquier imagen de captura, vamos a irnos aquí a recortar. Y podemos cortar la captura hasta donde queramos. Yo aquí voy a cortar esto y voy a cortar incluso los lados porque sí está bastante lleno de anuncios. Entonces, una vez tenemos esto, yo le doy aquí en listo. Y para exportar en PDF, solamente damos clic aquí en la parte de compartir. Y en este caso, yo lo quiero mandar a GoodNotes. Así que le daré en abrir en GoodNotes. Y listo, se abre en GoodNotes como un archivo nuevo. Y ya podemos escribir, podemos subrayar, podemos hacer anotaciones, etc. Y ya podemos comenzar a trabajar en el archivo como si fuera un documento en PDF. Ahora, pasando a algunos trucos que pueden hacer con los dedos o se les llaman también gestos. Voy a mostrarles estos utilizando la app de Notas. El primer truco es para hacer más pequeño el teclado porque es una opción. Pueden hacer más pequeño el teclado y lo pueden mover alrededor de la página. Solamente con dos dedos vamos a pinchar y se va a hacer así pequeño como del tamaño del teléfono, un poquito más grande. Y de aquí lo podemos mover para todos lados. Si queremos solamente tenerlo de este lado y escribir así, es una opción. Y si queremos devolverlo a que sea más grande, solamente hacemos lo mismo pero hacia afuera y se vuelve a hacer grande. Otra cosa que algunas personas no saben es que no necesitas necesariamente irte a esta parte de los números para poner este teclado. Simplemente, por ejemplo, si quiero poner 3, solamente deslizo la E hacia abajo y se pone el número. Es un truco muy sencillo pero por alguna razón no muchos sabían. Yo tampoco sabía hasta hace poco. Pero eso se puede hacer con cualquier símbolo que vemos aquí. Por ejemplo, aquí los paréntesis, signos de puntuación, entre otros. Y es algo que me parece muy práctico no tener que estar cambiando de teclado. Y ese es el último truco que les quería enseñar del teclado. Y ahora pasando a cosas como copiar y pegar, también podemos utilizar nuestros dedos para eso. Para copiar solamente vamos a tomar lo que queremos copiar. Y con 3 dedos vamos a pinchar hacia adentro. Y para pegar solamente pinchamos hacia afuera con 3 dedos. También podemos borrar con los dedos. Para eso solamente vamos a darle hacia la izquierda. Y se deshace lo que hicimos. Y si queremos rehacerlo, solamente con 3 dedos vamos hacia la derecha. Y esos son gestos que podemos utilizar para ser más productivos. O para ser simplemente más fácil el escribir documentos como el Word, Pages, Google Docs, etc. Otro gesto que les quiero mostrar con el que podemos navegar entre páginas es con 4 dedos hacia la derecha. Vamos a ir moviendo y podemos ir cambiando de ventana. Por ejemplo, me puedo ir de notas hacia GoodNotes. De GoodNotes hacia mi aplicación de ejercicio. De aquí hacia Safari. Entre todas las aplicaciones que tengamos abiertas podemos estar navegando con 4 dedos hacia la derecha o hacia la izquierda para regresar. Si queremos regresar a Home con los dedos también podemos hacerlo. Simplemente con los 5 dedos o con la mano completa hacemos hacia adentro y se devuelve a Home. Otra función que creo que ya les he mostrado antes y que para mí es la más útil como estudiantes o trabajadores es la opción de escanear con el iPad. Tenemos dos opciones para esto. La primera es escanear desde la aplicación de notas. Para eso solamente abrimos las notas. Y aquí en el símbolo de cámara solamente damos en escanear documentos. Y con la ayuda de la cámara se va a escanear. Tomamos como si fuera una foto normal. Y luego solamente acomodamos la parte que queremos recortar o la parte de la hoja. Y damos en conservar. Y como pueden ver queda la hoja escaneada. Incluso se puede copiar y pegar desde aquí mismo. Es una opción muy buena cuando queremos trabajar con algún archivo digital y no lo tenemos. O tenemos el libro y queremos compartirlo digitalmente. Incluso para trabajar con el texto en algún archivo de investigación. Y no queremos estar todo el día pasando a la computadora lo que venía en el libro. Una vez que lo tenemos aquí lo podemos compartir en archivos, en GoodNotes o en cualquier cosa que se les ocurra. Y la otra opción para escanear es directamente desde la aplicación de archivos. Para eso nos vamos a la aplicación de archivos. Y aquí en la parte que están los tres puntitos le damos en escanear documentos. Y prácticamente seguimos teniendo proceso. Y listo, así es lo escaneado desde el iPad. Como les digo lo pueden exportar hacia GoodNotes, hacia archivos. Lo pueden exportar incluso como les digo copiando y pegando, entre otros. Es una forma muy fácil de escanear. Incluso es una herramienta que nos puede ayudar ahorita que estamos en clases en línea todavía. En el que nos piden algún trabajo a mano y tenemos que pasarlo por correo. Entonces podemos escanearlo de esta forma muy muy fácil. El siguiente truco que les quiero mostrar es como poner un atajo en la pantalla de inicio hacia un archivo de GoodNotes. También lo pueden utilizar con otras aplicaciones como Notability. Para que solamente al dar clic en el icono se abra el archivo que queramos. Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de atajos. Ya viene en el iPad y si no la tienen solamente vayan en el App Store. Y para agregar el atajo del documento solamente damos aquí donde dice más. Y aquí vamos a buscar las apps o las acciones que queremos hacer. En este caso yo voy a buscar sexto semestre. Porque ese se llama el cuadro que quiero abrir. Aquí me aparece. Y le damos clic. Y listo. Ya está para abrirse. Ahora solamente cambiamos el nombre. Yo se lo voy a dejar así. Sexto semestre. Y después lo vamos a agregar a la pantalla de inicio. Y para cambiar a la foto. Yo en este caso le voy a poner la portada. Para eso solamente me fui a GoodNotes. Y tomé captura solamente de la libreta esa. Nos regresamos a atajos. Y damos donde dice agregar a pantalla de inicio de nuevo. Y seleccionamos aquí donde está el símbolo. Yo en este caso le voy a poner seleccionar foto. Y selecciono la captura que tomé ahorita. Le doy en usar. Ya solamente le doy en agregar. Y listo. Ya aquí tengo mi atajo para mi cuaderno. Solamente hago clic. Y me abre mi cuaderno al sexto semestre. Es muy útil para tener por ejemplo cuadernos del semestre. O incluso libros que vamos a utilizar muy seguido. Y no queremos estar abriendo GoodNotes cada vez. Entonces podemos hacer esto no solamente con GoodNotes. Sino también con otras aplicaciones como Notability. La aplicación de libros. Archivos, etc. Espero que les hayan servido esos trucos. Y logren sacarle un mejor provecho a sus iPads. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y les haya sido de ayuda. No olviden dejar sus likes. Si así fue. Y un comentario diciendo. Qué fue lo que más les gustó. Y por qué. También les dejo mis redes sociales en la pantalla. Y en la descripción del video. Por si gustan seguirme en Instagram. Y checar más apuntes digitales. Y otros tips. Tampoco olviden suscribirse. Activando la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan mis próximos videos. Y espero verlos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.